Está el chico que me robó la paga. ¿Cuál es? El peucho que está junto a la moto. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿También te robó a ti? No, pero su amigo fue el que me tiró a la piscina, le destrozó el coche al chico y me tiró una pequeña. ¡Dia, nunca me cuento las cosas interesantes! Hola. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo aquí? Eh, tranquila. Tierra la hecha de guerra que yo solo estoy acompañando a mi colega que hoy se la a comer con esa de ahí. Ya, pero es que da la casualidad de que esa es mi mejor amiga. Y tu colega es un ladrón que ayer le robó todo el dinero. No sé, ¿por qué no te enrollas y me invitas a un sitio fino? ¿Qué me paso a recogerte que dices? ¡Cretino! Sí, casi me gusta, cariño. ¿Venéis a comer con nosotros? Así no, no me puedo creer que te vayáis a comer con este. Bueno, pero paga a él, ¿eh? A mí me copa algo de mi dinero. ¿De nuevo ya has dicho que indicaba ella? Es que ayer la de hoy. Es que si hoy invito yo, ¿dejo por si me agrada ella? Anda, no te enfades. Luego te llamo. Bien, perdona, perdona. Solo para no quedar como un mentiroso, ¿eh? ¿Verdad que tú y ayer nos dimos un baño de espuma juntos? Pues que sí, voy yo.